¡Aplausos! La verdad es que caracteriza una región, un estado, un país imitar. Oaxaca, fiestas de mayo en Oaxaca. Es una celebración en la que se vuelca el entusiasmo popular con recortar las tradiciones de un pueblo. ¡Oaxaca! Nuestro agradecimiento a operadores y artistas invitados de Yucatán y Colombia, a todos los artistas participantes del año central, a las mil niñas y niños que esta tarde nos han ofrecido tan singular y extraordinario concierto, a todos los maestros de las bandas participantes, a los presidentes municipales de las diversas poblaciones de Valles Centrales que hoy nos acompañan, y a todos los maestros por su fin de semana, en estos dos días de actividades de diversos espacios escénicos y plazas públicas de nuestra ciudad y a todos los maestros de Valles Centrales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!